El ciclismo para mí es mi vía de escape. Pero también de conexión. Salir a rodar por las carreteras de siempre. Y sentir que es tobar. Es ir como un pincel. Es hacer la goma. Es disfrutar sufriendo. Es donde conecto con el momento presente. Es amistad. Es nuestro estilo de vida.